El señor Bugedi Tengan cuidado con el alma en pena de Mr. Bugedi, ¿comprenden? ¡Bugedi! 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 ¡Bú! Yo lo vi, era horrendo ¿A quién? Al hombre Bugedi, su cara estaba escurriendo y tenía agujeros como si estuviera podrido y... Un momento, tranquilízate, hija, por favor Escúcheme, Bugedi ¿No cree que ya es tiempo de dejar de asustar a la gente? ¡Bugedi! ¡Bugedi! Está bien, está bien, no quiere hablar ¡Bug? ¡Bugbi! ¡Bug! 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 Tkommenzf